Una buena conversación, cordial, agradable, con grandes temas y por supuesto con buena música. Con Guillermo Escobar. Estimados auditores, nos encontramos en Entrevistas 45. El día de hoy estamos con el abogado Samuel Navarro, vocero de la coordinadora NoMás AFP. ¿Qué? Samuel, parece que a este Mercedes-Benz le falta benzina, le falta combustible. ¿Qué pasa con este Mercedes-Benz? ¿Es un Mercedes-Benz o no es un Mercedes-Benz con falta de combustible? O sea, para lo único que es Mercedes-Benz es para los dueños de la AFP, porque ellos normalmente siempre tienen ganancias, nunca tienen pérdida y son los cotizantes los que pierden. Lo que pasa es que el sistema es perverso en esencia y por lo tanto, ni aunque le echáramos mucha benzina a este Mercedes-Benz funcionaría perfectamente. Está diseñado para solamente dar ganancias a sus dueños y es parte de un engranaje de un sistema económico bastante más poderoso, porque los fondos acumulados de la AFP, aun cuando hay propaganda, lamentablemente están en radios de circulación nacional, de las propiedades de la AFP, que dicen que usted dueño de los fondos es un dominio, es una propiedad bastante especial, porque durante, cuando usted está cotizando como trabajador, usted no puede tocar esos fondos. Y cuando se jubila, tampoco los puede tocar, porque o que quedan en la AFP para pagarle la pensión, o pasan a una compañía de seguros que también le va a pagar la pensión. Por lo tanto, es un dominio bastante especial, porque usted cuando es dueño de su auto, o cuando usted es dueño de algo de su propiedad, usted puede administrarlo, venderlo, arrendarlo, y darle el uso que usted quiera. Pero este dominio, en especial, usted no lo toca ni durante su vida activa, ni durante su vida pasiva. Entonces, pero además los que juegan con su dinero, que lo juegan en bolsa, que lo juegan en acciones, y en otros instrumentos financieros, tampoco responden si ellos se equivocan o si ellos pierden. En las últimas crisis que han habido, las empresas AFP han seguido obteniendo ganancias, y las pérdidas las hemos soportado los trabajadores de nuestros propios ahorros. Samuel, una consulta. Ustedes llevan ya un tiempo trabajando, han estado en la calle, se han visibilizado. Hay apoyos parlamentarios. ¿Qué ha dicho el Ejecutivo? El Ejecutivo tuvo una comisión ahí, que sacó un informe. ¿Estamos ya en la ruta de los cambios? No, lamentablemente no, y hay que ser sinceros en esto. Yo creo que la medida en que el tema no pasa a ser un tema de interés nacional, que afortunadamente lo ha sido este último año, y se ha puesto en el tapete, y ha pasado a ser dentro de las prioridades, porque durante 26 años no fue prioridad, yo creo que va a pasar a ser también parte de las agendas presidenciales y parlamentarias. Si bien es cierto, hay algunos parlamentarios que empatizan con el movimiento, incluso algunos han presentado algunas mociones parlamentarias, esta iniciativa la debe tener el Ejecutivo. Y el llamado que vamos a hacer nosotros como coordinadores, primero que nada, es a difundir la propuesta que se está haciendo. Se van a capacitar monitores en los distintos servicios públicos y sindicatos para llevar y que la gente conozca esta propuesta. Pero además queremos que los parlamentarios y los candidatos presidenciales adopten una posición. O están por mantener las AFP y mantener el sistema de capitalización individual tal cual está, o están por un sistema de reparto. Y frente a eso que la ciudadanía escoja para aquellos candidatos y candidatas parlamentarios y presidenciales que estén efectivamente y realmente por sustituir el régimen y que se comprometan dentro de los primeros 100 días de gobierno a presentar un proyecto de ley que termine con las AFP efectivamente. Y un modelo diferente, Samuel, un modelo distinto, ¿cómo se financia? Porque hoy día tenemos un precio del cobre que la verdad que ha bajado bastante y que ha sido de alguna manera la justificación del Ejecutivo o del gobierno, ¿no es cierto? para decir, bueno, tenemos que hacer los cambios o implementar cambios, pero de a poco porque no tenemos plata. ¿Cómo se hace esto, Samuel? Bueno, ahí hay parte verdad y parte mentira. Porque la verdad sea dicha, el mayor poder económico que existe en Chile son los fondos de pensiones. Tienen más plata que los bancos, tienen más plata que varios grupos económicos. Y en realidad de lo que se trata el sistema de reparto, básicamente es la solidaridad intergeneracional. entre los trabajadores activos y los trabajadores pasivos. Aún en una propuesta que no es la de la coordinadora, pero en una propuesta que ha formulado la Fundación Senda, que encabeza Manuel Riesco, aún sin siquiera aumentar la cotización previsional, podría sustentarse un régimen de reparto con los fondos ya acumulados. Pero la propuesta de la coordinadora de la MFP contempla un aumento de pensiones, al igual que en la anunciada por la Presidenta. La Presidenta anunció un aumento de las cotizaciones de un 5% de cargo a los empleadores. Y la coordinadora está planteando un aumento de hasta un 9% en forma gradual, para financiar y evitar algún desequilibrio financiero. Recordando, sí, el tema de las pymes, porque ustedes deben considerar que las pymes, que son el 80% de la mano de obra que genera la mano de obra en Chile, si le aumenta el costo del trabajo, el valor del trabajo, también le afecta su desempeño como actor de la economía. Por lo tanto, el aumento de una cotización previsional no es llegar y decir, vamos a aumentar un punto, dos puntos, tres puntos, porque quién se hace cargo de eso y si tiene las espaldas financieras para poder hacerlo. La propuesta, incluso, la propuesta es hacerlo gradualmente. O sea, que tanto los empresarios como el Estado puedan empezar a aumentar o a cotizar gradualmente. Y con los fondos ya acumulados se puede, incluso, financiar adecuadamente pensiones al menos equivalentes o superiores al sueldo mínimo, que serían las pensiones mínimas que pudiese entregar al sistema y no las pensiones de miseria que hoy día entrega la AFP. Pero pasa derechamente, y aquí hay que tomar una decisión audaz y una decisión clara y categórica, de traspasar los fondos previsionales a una entidad pública, terminar con las sociedades anónimas AFP y, de alguna forma, reguardar el interés público que hay detrás de la seguridad social, que es atender los estados de necesidad que tienen las personas cuando o tienen problemas de vejez, o tienen problemas de salud, o tienen algún estado de necesidad de cesantía, por ejemplo, que necesitan que la sociedad responda frente a esos estados de necesidad. Por lo tanto, la propuesta hoy día que está planteada por la Coordinadora de la AFP, también así como la propuesta que sostuvo la alternativa C de la Comisión Bravo, ustedes saben que la Presidenta hizo una Comisión Bravo, hubo tres propuestas, la alternativa C era un sistema de reparto que propuso la doctora Polaca, que trabajó en el sistema de Bolonia, precisamente devolver del sistema AFP al sistema de reparto, y esa propuesta también de cambio también está cuantificada, está hecha con datos bastante serios, está con datos reales, está además a la baja, o sea, en una consideración bastante... no expectativas claras, económicas y de precios del cobre y otros factores de la fuerza de trabajo, y aún así es factible volver a un sistema de reparto sin generar mayores desequilibrios económicos y dando respuesta a esta necesidad de millones de chilenos que quieren realmente un sistema de pensiones justo y digno. Estimado auditor, nos encontramos en Entrevistas 45 de Radio 45, estamos con Samuel Navarro, abogado, vocero de Nomás AFP, queremos que nuestros auditores se informen, que tengan opinión y que sepan qué es lo que ocurre con nuestros fondos provisionales. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, esta entrevista donde Samuel ha sido muy didáctico, nos ha explicado qué es lo que han hecho, cuáles son las modificaciones que ellos están buscando, que esperemos logren un buen puerto en el 2017. Estimados auditores, esta fue Entrevista 45. Samuel, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, y bueno, muchas gracias a los auditores que nos han escuchado en Radio 45.